Si te acercas a la boya de afuera, la velocidad va a ser mucho más elevada. Sin embargo, la tensión en tus brazos será mucho más uniforme. Hay más control por parte de los brazos, pero habrá menos control por parte de la velocidad. Si te acercas a la boya de adentro, la velocidad será mucho más baja. Sin embargo, vas a sentir que la tensión en tus brazos disminuye y luego aumenta nuevamente. En algunos momentos podría generar hasta un latigazo. Lo más recomendable como principiante es que te mantengas entre las dos boyas a la misma distancia o un poquitico más cerca de la boya de afuera que la que está del lado de adentro. Si te vas por el lado de adentro de las boyas, se va a generar un momento muerto donde no hay tensión. Luego vendrá de golpe y te va a jalar durísimo los brazos. Esto te sale por fuera de las boyas, la velocidad puede ser demasiado elevada. Puedes perder el control y estrellarte contra el muelle. Por favor, no lo hagas. Observa cómo la línea no se afloja cuando te mantienes en esa trayectoria por la boya de afuera. Tienes que navegar cómodamente. Navega relajado y flexionado. Muchos principiantes manejan con demasiado peso en la pierna trasera. La tabla se pone en modalidad caballito y eso genera arrastre y cansancio en los brazos y dolor de espalda. También te afecta cuando estás cruzando en la boya. Por eso, un truco que aprendí es que de vez en cuando veo la posición de mis rodillas que tienen que estar ambas flexionadas y veo justamente debajo de la tabla donde nace la estela. Si ves que la estela está naciendo entre el pie delantero y la mitad de la tabla, estás bien. Pero si ves que está de la mitad de la tabla hacia la pierna trasera, pues tienes demasiado peso atrás. Corrige tu manera de manejar y tu postura. Cuando cruzas las bollas, al igual que cuando haces trucos, a veces usar un solo brazo ayuda. Eso se explica porque pones paralelo los hombros a las piernas y a tu tabla, dándote muchísimo más control. Practicalo a ver si te funciona. La boya más difícil es la de 90 grados justo frente al muelle de salida. Vas a ver que la línea gira súbitamente en la polea dándote un latigazo. Pero no hay de qué preocuparse. Recuerda que tus piernas y tus brazos son tu suspensión y, al igual que un automóvil, deben soportar contracciones y extensiones. Fíjate como moviendo los brazos, contrayéndolos, soy capaz de lograr que la línea se mantenga en tensión y así de alguna manera corrijo el efecto del latigazo. Por último y no menos importante, recuérdate, cada vez que te caigas, quédate pendiente de todo lo que está a tu alrededor, en especial de los que vienen por detrás de ti. Ocurren muchos accidentes porque la gente está distraída.